La directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, Julieta García Leiva, habló para MBM Deportes, en donde mencionó sentirse contenta por los resultados obtenidos en la Olimpíada Nacional 2015. Nos sentimos muy satisfechos por los resultados de nuestros deportistas, por el gran trabajo que están haciendo nuestros entrenadores y la coordinación que tienen nuestros presidentes de asociaciones deportivas. También nos sentimos muy comprometidos porque este resultado es el resultado máximo de la historia de participación que ha tenido Oaxaca a lo largo de sus 20 años participando en Olimpiadas Nacionales y también comprometidos porque esto tendrá que hacernos que redoblemos esfuerzos, que redoblemos el trabajo que estamos realizando para mantener o superar estos resultados. Por otra parte, habló del bloque deportivo de Lunes del Cerro, en donde el principal objetivo es incentivar e invitar a la sociedad a la actividad física para evitar el sedentarismo y la obesidad. Ha estado el día de hoy aproximadamente 14 eventos, 19 eventos deportivos que conformarán el bloque Lunes del Cerro, dando la oportunidad a la sociedad oaxaqueña, a los deportistas, al turismo que nos visita en este mes de julio, que tengan algún espacio donde poder asistir a ver eventos o participar también dentro de los eventos deportivos porque como turistas, pues tú sabes que tenemos turismo de todo tipo, turistas que también practican el deporte y que buscan un espacio donde tener un momento de desarrollo en la cuestión deportiva. Al cuestionarle sobre el presupuesto que se le otorga a las diferentes asociaciones deportivas para su realización, así como la premiación de las actividades, respondió. Mira, nosotros invertimos aproximadamente alrededor de 600 mil, 650 mil pesos distribuidos en todas las actividades deportivas. Nosotros apoyamos a las asociaciones deportivas con premiación, con la logística, con la conformación de los eventos, con pago de jueces. Todo esto involucra un monto aproximadamente de 650 mil pesos. Con imágenes de Osvaldo Mijango, para MVM Deportes, Jair Toledo.